Aplausos 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 No quieras, compadre, que aquellos bailes que hacen allí Tucumana y Tucumana, todos ya tardan por divertir Si hace rinde esa perra vida, así se olvida que hay que morir En paradas y vino en jarra, una guitarra, bombo y violín Y una escuadra con la pintada, hasta que la parra pueda seguir Si que falten esos coleros, viejos cuenteros que hagan reír Para las sombras, no, para las del norte, sí Para las decimos, la distancia loca de estar allí Quiero brindarle mi alma, en estas almas que canto aquí